Sí, listo. Gracias por el audio, gracias por permitirnos seguir en estas exhibiciones, en esta segunda sesión de Pitch del día de hoy. Por favor, vayan entrando quienes todavía estén en los pasillos, porque vamos a comenzar ya con esta segunda sesión. A continuación les vamos a presentar emprendimientos que forman parte de la séptima generación de Startup Perú. En ese sentido tendremos como representantes de sus organizaciones para presentarlas en 5 o 6 minutos, en un diálogo muy breve, a Martín Mendoza del Solar de Rebaja Tus Cuentas, a Estefanía Andrea Hermosa de Tumi Robotics, a Juan Gantner de Arcux y a Paola Mego de Quime. Comenzamos con Martín Mendoza del Solar de Rebaja Tus Cuentas. Adelante, por favor. Por favor, el pasador de la filmina me lo pueden acercar. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Martín Mendoza del Solar, yo soy cofundador de Rebaja Tus Cuentas, y nosotros somos un bróker hipotecario para Latinoamérica. Y si lo podemos pasar, lo van a ver. Gracias. Nosotros somos el bróker hipotecario en Latinoamérica. Nosotros trabajamos tres productos hipotecarios, que es nuevo crédito hipotecario, compra de edad hipotecaria y préstamos con garantía hipotecaria. Y ayudamos a los bancos a conseguir créditos, perdón, a conseguir clientes a un menor costo y el usuario a conseguir un mejor crédito hipotecario, más rápido y con unas tasas mejores que ir personalmente al banco tradicional. Hasta el momento, hemos generado 27 millones de dólares en créditos hipotecarios para nuestros socios bancarios, y generamos dos soluciones. Por un lado, para el usuario, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de sacar una hipoteca o conocen a alguien que ya haya sacado una hipoteca, es un proceso complicado. Toma mucho tiempo y por lo general las personas compran su casa por primera vez. No es que tú compras una casa todas las semanas y tienes experiencia sacando créditos hipotecarios. Entonces, te encuentras con una serie de burocracia y papeles que tienes que ir llevando a cada rato al banco. Te toma 10 días tener una propuesta sólida de un banco y después tienes que ir a otro banco si quieres comparar la propuesta. Con nuestro proceso, en nuestra página web, tú puedes tener la comparación de todos los bancos del mercado en pocos segundos. Te dice si vas, si no vas, y qué documentos necesitas subir en línea para que no tengas que ir a cada rato al banco. Por el otro lado, los bancos actualmente manejan las hipotecas igual que los últimos 50 años, con hojas de cálculo y papeles. No tienen un proceso centralizado y eso les hace que sus procesos sean más lentos y más caros. Con nuestra tecnología, ellos pueden ahorrar en sus procesos, en tiempo y en dinero. Nuestra plataforma digital te precalifica en segundos, te muestra créditos, tasas reales, te pronostica cuánto va a ser tu cuota, cuánto van a ser los intereses, los seguros que vas a pagar y el banco gana de esa manera a un cliente. Nuestro modelo de negocio es muy sencillo. El usuario gana una nueva hipoteca, el banco gana un nuevo cliente y nosotros cobramos un porcentaje al banco por el nuevo cliente que le hemos llevado. El mercado que apuntamos es la Alianza del Pacífico, que es un mercado muy grande. Solo en comisiones son más de 3 mil millones de dólares que se pueden lograr. Trabajamos en tres países, en Perú, Colombia y México. Tenemos oficina en México y en Perú. Y trabajamos con más de 17 instituciones financieras entre los tres países. Hace tres meses empezamos a trabajar en Perú, en México, perdón. En México es un mercado mucho más grande, con mejores comisiones. Entonces, nuestra expectativa de crecimiento tenía que ser acorde con el mercado que llevamos, por eso rápidamente emigramos a México. En promedio, nuestros clientes ahorran 100 dólares cuando hacen una compra de deuda hipotecaria. 100 dólares para las familias en Latinoamérica sí pueden hacer la diferencia. Si tú tengas 100 dólares que gastar menos en la mensualidad, te va a permitir pagar alguna salida, algún otro gasto o alguna otra deuda que tengas. Nuestros representantes, nuestros asesores, pueden atender 64% más clientes que los asesores del banco, gracias a nuestra tecnología. Y por último, uno de cada tres o dos de cada tres expedientes que generamos son aprobados por el banco, lo cual genera una buena efectividad para el área de riesgos para que no empiece a tener muchos documentos o expedientes que no sirven. Somos tres socios, somos Zully, Nicolás y yo. Juntos tenemos más de ocho años de experiencia trabajando juntos. Zully fue la primera certificada de Inbound Marketing para Haspot. Nicolás tenía una agencia de marketing digital que logró vender un competidor mayor. Y yo, médico de tecnología, hace más de 10 años. Hemos ganado diferentes fondos con 500 Startup en México, Sister de Suiza, Utec Venture de acá de Perú y por supuesto de Startup Perú. Esto está cambiando. Esto no es que hemos venido a inventarnos la rueda. Esto ya está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos y el Reino Unido, cuatro de cada diez hipotecas está hecha por milenios. Ya reventó en Estados Unidos y ya reventó en el Reino Unido y es cuestión de tiempo que pasa acá. Y nosotros estamos ahí para subirnos a la ola. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Martín Mendoza del Solar por esa presentación. Estefanía Andrea Hermosa es de Tumi Robotics. Adelante, Estefanía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Hermosa. Yo soy la ingeniera mecánica de este grupo de Tumi Robotics. Nosotros lo que hacemos es robótica y también con la ayuda de inteligencia artificial para el monitoreo e inspección de la industria minera, hidrocarburos y de energía. Nosotros, de esta manera, con nuestros servicios, lo que hacemos es incrementar la eficiencia y la seguridad de todas las empresas. Y a la vez protegemos a las personas, al medio ambiente y también a la infraestructura, porque las personas ya no van a trabajar en estos ambientes tan hostiles, tampoco van a realizar estos trabajos tan dificultosos como inspección, que es lo que nosotros hacemos con nuestros robots. Un caso de éxito, por ejemplo, es la inspección del tubo evacuador de relave en Minsur. Nosotros lo realizamos con el robot que pueden ver ahí. Es un pequeño robot. Y para ponerles un poco en contexto, esto fue realizado en el campamento de San Rafael, en Puno, a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Hicimos, tenemos un ducto principal, el cual se bifurca en dos, en la quena 1 y la quena 2. La quena 2 estaba cerrada, por lo cual no hicimos la inspección. Y para la quena 1 utilizamos este pequeño robot que ustedes pueden ver acá. Se hicieron 120 metros de inspección y toda la información salió en forma de video y de imágenes. Luego de la primera inspección a la quena 1, no puedo pasarlo, teníamos que pasar al tubo principal, al ducto principal. Como pueden ver en la foto, era un ducto bastante grande y como era un ducto que era evacuador de relave, se formó una capa de limo. Esta capa de limo era bastante resbalosa y nosotros tuvimos que desarrollar casi tres prototipos para llegar al final y poder subir. Esto tenía una pendiente positiva y logramos hacer 535 metros de inspección y también pusimos cámaras de mayor resolución con luces LED y también seis ruedas para que tenga más tracción. Este es un pequeño mapa donde pueden ver todo lo que se inspeccionó. El robot que utilizamos fue este de acá que tiene seis ruedas. Acá pueden ver un pequeño video de lo que fue la inspección. Como se darán cuenta, esto tiene mucha más resolución que el anterior robot y eso era lo que nosotros queríamos ver para ver si había algún tipo de filtraciones, irregularidades, etc. Esto es bastante importante recalcar que no había solución comercial para hacer este tipo de inspección. Por lo tanto, nosotros tratamos de hacer un servicio bastante especializado. Otro tipo de servicio que nosotros realizamos es el monitoreo de cuerpos de agua. Nosotros realizamos robots acuáticos, los cuales pueden monitorear lagunas, lagos. Por ejemplo, en la parte derecha pueden ver lo que es un robot acuático, gracias a Innovate Perú. Esto fue en Paracas y también tenemos los botes batimétricos. Lo que hacen es, con un sensor, captar la profundidad de estas masas de agua, como lagunas, lagos. Y con esto podemos tener una reconstrucción de la profundidad de esta laguna y también tener un volumen. Esto fue en Madre de Dios. Esto fue una laguna producto de la minería ilegal. También hemos trabajado con Antamina. Hemos hecho la inspección de túneles y ductos con Antamina. Acá pueden ver, en la parte de atrás tenemos una laguna de relave y pasaba todo un ducto que llevaba el agua potable al campamento. Por lo tanto, necesitamos hacer una inspección para asegurarnos que no hayan filtraciones, porque esto es muy importante, para que no se contamine el agua. Nosotros somos un grupo bastante diverso. La mayoría somos ingenieros de la Universidad Católica, pero tenemos agentes de robótica, de negocios, electrónica, control, mecatrónica y mecánica. Tenemos seis años en robótica, tres patentes, 14 proyectos finalizados y 40 publicaciones en la IEEE. Nuestro diferencial es que nosotros hacemos la tecnología aquí en Perú. Tenemos todo el conocimiento de la ingeniería y por eso somos un personal altamente calificado. Tenemos la experiencia con industria, gobierno y academia bajo los términos de la tecnología y tenemos soporte post-venda todo el año. Este es un pequeño timeline de todo lo que es nuestra empresa. Hemos trabajado con Antamina, a través de Golder, con Nexa. Hemos ganado fondos de Startup Perú, de Concitec. Hemos participado en proyectos de aceleración de Startups en Hong Kong y próximamente estamos apuntando a un proyecto con Pinipa para hacer la inspección de todo el litoral peruano a mil metros de profundidad. Estos son algunos proyectos en curso. Nosotros estamos trabajando con topografía subterránea, con la reconstrucción 3D. Vamos a hacer la reconstrucción 3D de la cueva. Y también el monitoreo de plantas, que es un pequeño robot que entra en esto, normalmente en la sala de máquinas, donde hay mucho calor, mucho ruido. Y a través de abrir y cerrar válvulas, nosotros podemos controlar lo que son estas máquinas. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros somos Tumi Robotics. Muchas gracias, Estefanía, Andrea, por esa presentación. Es el turno ahora de Juan Gantner, de Arcus. Adelante, Juan. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Quiero presentar con esta frase que dice, el talento está distribuido equitativamente, pero las oportunidades no. Mi nombre es Gander Apasa. Hoy quiero presentarles a Arcus. Somos una empresa e-learning enfocada en el nicho de la arquitectura. Nuestra misión es distribuir de forma democrática la educación en el mundo. Pero ustedes se preguntarán, ¿no? Ya existen plataformas como Creana, Platzi, Cursera, que afrontan este problema. Pero, ¿cómo se sentirían ustedes que afuera no hay una plataforma que los ayude a aprender más de aquello que les gusta? Mi socio es arquitecto y le pasó esto, que no encontraba un lugar donde encontrar más información especializada sobre su carrera, que es la arquitectura. Como le pasa a muchos de ustedes, que no encuentra un lugar para especializarse y seguir aprendiendo. Igual, verlo desde afuera es muy difícil y mucha gente se pregunta, ¿de verdad es necesario crear otra plataforma de educación? Bueno, hay muchas que tienen cursos de arquitectura, como lo son Crean y Domestika dentro de su plataforma, pero no afrontan algo que nosotros sí hacemos, que es el hecho de crear comunidad. Y nosotros creamos comunidad y damos valor antes de pedir algo a cambio. Para nosotros el futuro de la educación online está en crear una experiencia personalizada y en crear comunidades. Es por eso que nos enfocamos en que todos nuestros estudiantes reciban el mayor valor posible, más allá de solo recibir educación. Es por eso que también brindamos servicios como recursos, los ayudamos con sus trabajos y tratamos de enfocarnos en que ellos reciban el mayor valor posible. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Nosotros creamos una plataforma de educación online hace 18 meses, enfocada en el nicho de la arquitectura y posteriormente empezamos a crear servicios para ellos también. Nuestro modelo de negocio empezó por vender cursos individuales que van desde los 29 hasta los 99 dólares. Y posteriormente entraremos a un modelo de negocio en el cual cobraremos por suscripciones mensuales y anuales. ¿Qué es lo que queremos a futuro? Nosotros no solo queremos quedarnos en este nicho o en esta vertical, sino que queremos ser la empresa más grande enfocada en el nicho de la arquitectura y en servicios digitales para esto. Aquí tenemos un cuadro de nuestro crecimiento. Hasta hace un par de semanas alcanzamos la suma de más de 30.000 usuarios en 30 países. Tenemos más de 1.500 clientes en más de 19 países. Tenemos un crecimiento mes a mes de entre el 5 y 7 por ciento, tanto en usuarios como en ventas. Nuestras ventas el año pasado alcanzaron un monto de 50.000 dólares. Y este año, con un mayor equipo y un mayor foco, crecimos en más países y alcanzamos, pudimos triplicar casi hasta por cuatro, bueno, cuatruplicar nuestros ingresos del año pasado en solo tres trimestres. Tenemos una estrategia de exit. No sé si muchos de ustedes conocen a Linda, que antes había comprado Video2Brain, y que posteriormente fue comprada por LinkedIn por 1.500 millones de dólares. ¿Cuál es nuestro mercado? Seguro hay muchas preguntas que voy a resolver en el último minuto. Nuestro mercado está conformado en Latinoamérica por más de 1.600.000 millones de dólares. Nosotros nos enfocamos en un mercado de 33 millones. Estamos enfocados en abordar este mercado y luego pasar a un mercado en inglés, que suma un total de 120 millones. ¿Cómo vamos a crecer? Tenemos cinco factores de crecimiento. Primero, incrementando el número de cursos, incrementando nuestro número de clientes. Vamos a pasar a otros idiomas, como es el portugués y el inglés. Incrementar nuestra cantidad de servicios. Y también, replicar todo lo aprendido aquí y pasar a otros nichos, como es el nicho de ingenierías, medicina, derecho, etc. ¿Por qué tenemos éxito actualmente? ¿Y por qué lo tendremos después? Lo que pasa es que nosotros tenemos un increíble equipo. Al inicio, solo confirmado por tres personas. Y posteriormente, tenemos un equipo de más de 12 personas. Cada uno enfocado en un área específica y son los mejores en lo que hacen. Además, nosotros hacemos más de lo que la gente espera. Es por ello que más del 10% de clientes nos recomienda, y ustedes pueden verificarlo en Facebook. Tenemos más de, a la fecha, más de 528 recomendaciones. Y es por ello que tenemos 5 de 5 en calificaciones en Facebook. Y en otras redes sociales también. Y esto porque somos más que una empresa. Nosotros buscamos crear una brand love, una marca que nuestros estudiantes amen. Y es que recibimos mensajes como estos, de estudiantes que aman lo que nosotros les brindamos, aman nuestros cursos y aman nuestro contenido. Y sobre todo, buscan como nosotros crear una comunidad global. Somos ARCUX, hemos ganado Startup Perú, también UTECH Ventures, y buscamos cambiar el mundo a través de educación y servicios de calidad. Gracias. Gracias también a Juan Garner por la presentación de ARCUX. Turno de Paola Bego, de Kimi, para que nos cuente. Adelante, Paola. Buenas tardes. Mi nombre es Paola Bego, yo soy cofundadora de Kimi, y nosotros buscamos simplificar la gestión de mantenimiento de las empresas. Y se preguntarán por qué es importante la gestión de mantenimiento para una empresa. En primer lugar, porque toda empresa que tenga equipos críticos o instalaciones que son importantes para su negocio, saben que una falla no planificada o el incumplimiento de normas sobre cómo deben gestionar el mantenimiento de sus instalaciones, puede conllevar a paradas temporales o permanentes que pongan en riesgo la continuidad de su negocio. En segundo lugar, además de las pérdidas económicas, errores en la gestión de mantenimiento pueden generar, poner en riesgo la seguridad y la vida de clientes o empleados de estas empresas. Todo gestor de mantenimiento busca evitar este tipo de fallas, que esto no suceda y busca organizarse de la mejor manera posible. Sin embargo, la mayoría de las empresas siguen administrando la gestión de su mantenimiento en papeles o en Excel. Y cuando tienes pocos equipos, esto puede funcionar. Sin embargo, cuando tienes una mayor cantidad de equipos y vas creciendo, el tener toda esa información fragmentada en papeles y en Excel reduce la visibilidad del gestor de mantenimiento, reduce su capacidad de planificación y seguimiento de sus pendientes, y también terminan no ejecutándose los pendientes que él tenía. Por ende, fallan los equipos y termina incurriendo la empresa en gastos mayores, mayor tiempo y riesgos innecesarios. Es por eso que creamos Kimi como una solución web y móvil, que lo que busca es ayudar al gestor de mantenimiento en cuatro maneras principalmente. La primera es que consolida toda la información que se encontraba fragmentada en un solo lugar en la nube. Y le permite tener esa información sobre sus equipos, sobre sus pendientes de mantenimiento, proveedores y personal organizados. En segundo lugar, le da movilidad, porque el trabajo de mantenimiento es un trabajo en campo. Entonces, le permite registrar desde su celular cualquier incidencia de mantenimiento, asignarle a un encargado y monitorear en tiempo real cuál es el estado de sus pendientes. Le permite también planificar las tareas preventivas y recibir alertas de cuándo tiene que realizar los mantenimientos que debe. Finalmente, con toda la información que recopila, Kimi se convierte en el soporte analítico que este gestor de mantenimiento necesita para tomar decisiones más proactivas de mantenimiento y aumentar la productividad de su gente y de su empresa. El mercado potencial que nosotros vemos es grande. Existen 250.000 empresas en Latinoamérica que necesitan mejorar la gestión de su mantenimiento. Y en estas trabajan 4 millones de personas en las áreas de mantenimiento que pueden convertirse en usuarios potenciales para nosotros. Nuestro modelo de negocio es sencillo. Somos un software as a service y generamos ingresos de dos maneras. La primera es a través de la implementación, que para empresas pequeñas es gratuito y para las demás cuesta desde 2.000 dólares. Y en segundo lugar, generamos ingresos a través de un licenciamiento fijo mensual que crece en función del número de usuarios. ¿Qué otras soluciones existen en el mercado? Por un lado, existen soluciones que son caras, duras, difíciles de usar y cuya implementación toma bastante tiempo. Y en el otro lugar, en otro lado, están soluciones que son bastante básicas y que no tienen las funcionalidades necesarias que el gestor de mantenimiento necesita. Es por eso que Kimi se posiciona en el medio como una solución simple de usar, rápida de implementar y accesible para todo tamaño de empresa. En el 2019 generamos 750 usuarios que generaron 90.000 tareas de mantenimiento desde la aplicación, ingresos recurrentes de 60.000 dólares al año y nuestros costos de adquisición, bueno, el lifetime value de un cliente es cuatro veces el costo de adquisición. Hay varias empresas que ya confían en nosotros. Trabajamos empresas dentro del sector retail, del sector telecomunicaciones y el sector de alimentos. Pero queremos seguir creciendo. Y es por eso que estamos ampliando nuestro equipo de ventas interno. Luego esperamos poder vender en línea y generar alianzas estratégicas con partners que nos ayuden en la internacionalización. Para este reto tenemos un equipo de fundadores que tiene bastante experiencia, más de 10 años de experiencia en la industria. Tenemos un ingeniero de sistemas que ha sido sitio de una fintech en Los Ángeles, un ingeniero mecánico y ingeniero espacial. Y yo que soy MBA de la Universidad de Duke. Nosotros somos Kimi. Si es que buscan mejorar o generar eficiencias en la gestión de mantenimiento de sus empresas, contáctenos y modernicemos juntos la gestión de mantenimiento de su empresa. Gracias. Muchas gracias a Paola Mego también por la presentación de Kimi. En general, gracias a los cuatro por haber sido sumamente concretos y haber respetado el tiempo de presentación. Ahí estaban entonces las startups de la séptima generación de Innovate Perú. Bien, dejamos atrás este pitch para meternos de lleno en una conferencia que tiene por nombre Retos y Oportunidades de la Bioeconomía. Esta conferencia va a estar a cargo de Katia Méndez, de Bioentropic, de Colombia. Katia es coordinadora de Inteligencia Estratégica de Bioentropic, el primer Centro de Innovación y Productividad en Biotecnología de Colombia. Es experta en inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, con siete años de experiencia aplicada en la agricultura, alimentos, cosméticos, ingredientes naturales y biotecnología. Ha realizado más de 50 estudios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en temas relacionados con bioeconomía y crecimiento verde. Tiene experiencia en análisis de oportunidades en emprendimiento biotecnológico, como vigía tecnológico en el programa Vigila UPB, desarrollando estudios de nanotecnología para agroindustria, TIC, fotónica y formación avanzada. Los dejo con Katia Méndez. Un aplauso para recibirla, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Katia Méndez, soy coordinadora, como me presentaron, de Inteligencia Estratégica de la Corporación Bioentropic de la ciudad de Medellín. Mi presentación, por favor. Y la idea es presentarles, por favor, atrás. Me pueden pasar. Listo, gracias. La idea es hablarles un poco de los retos y oportunidades de la bioeconomía, pero desde las lecciones aprendidas de la formulación de política de bioeconomía y cómo la hemos implementado en Colombia. Bioentropic es una entidad experta que hace acompañamientos a negocios, a empresas, porque somos el primer centro de innovación y productividad reconocido por Colciencia para acompañar empresas y hacer innovación en biotecnología. Tenemos unos grandes retos a 2050. Primero quiero hablar de esos grandes retos de manera general. Tenemos de 7 a 9 billones de habitantes en el mundo. Vamos a pasar a esa gran cantidad de personas. Del 50 al 70% de las poblaciones se van a pasar a zonas urbanas. El 50% más de alimentos van a ser requeridos. Vamos a consumir el 80% más de energía y el 50% más de agua. Va a haber una pérdida de 230 millones de hectáreas y resistencia a antibióticos, lo cual muestra que hay una gran problemática. Hay unas tendencias muy grandes para la sostenibilidad. Referentes a la economía baja en carbono y crecimiento verde, se va a sustituir el uso de recursos fósiles por recursos renovables. Temas de medicina personalizada, el uso sostenible de la biodiversidad, valorizar residuos, economía circular y una construcción de una movilidad sostenible. Yo les traía un video, no sé si lo podamos proyectar, que estaba dentro, un video muy corto, que es anterior. Antes, ahí estaba, es antes de esta diapositiva, de los grandes retos, que no lo veo allí. Bueno, si no continuamos, sigamos entonces. Entonces, vemos que para poder mitigar todas estas problemáticas que tenemos, se ha empezado a hablar de bioeconomía. Y muchos países a nivel mundial, hablando por ejemplo de la Unión Europea, se está hablando de políticas de crecimiento y de políticas de bioeconomía y crecimiento verde. Y vemos que hay una gran tendencia a nivel mundial, por ejemplo, Alemania, Canadá, tienen políticas de bioeconomía. Y estas políticas de bioeconomía están alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos pegarle a esos objetivos de desarrollo sostenible desde una política de bioeconomía? Y vemos que 25 de los 37 miembros de la OSD incluyen la biotecnología como una prioridad en los planes nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Y vemos y se estima que al 2030 la biotecnología va a contribuir en el 35% de los productos químicos e industriales, 80% de los fármacos, 50% de la producción agraria y que contribuya con el 2.7% del PIB de los países miembros. Entonces, vemos que la biotecnología es una gran oportunidad para valorizar los sectores tradicionales, en agro, alimentos, cosmética, farma, energía. Y vemos que ese mercado global de la biotecnología alcanzó los 441 billones de dólares al 2017. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? ¿Qué es lo que les quiero contar para hablarles un poco de esos retos y oportunidades? La bioeconomía en Colombia es un trabajo que se ha venido haciendo específicamente, se venía hablando desde la misión Crecimiento Verde, y ahora se empezó un proyecto 2017-2018 con el Departamento de Planeación Nacional y financiado también con el Banco Mundial, donde empezamos a conversar qué es la bioeconomía para Colombia, teniendo en cuenta que Colombia es un país megadiverso, Perú también es un país megadiverso, y cuál sería ese concepto de bioeconomía para el país. Y es una economía que gestiona eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa para generar nuevos productos, procesos y servicios que tengan valor agregado y que esté basado en el conocimiento y la innovación para impactar a las regiones. Eso lo trabajamos nosotros como la entidad, como el centro de innovación que lideró el proceso de este trabajo con el Departamento de Planeación Nacional y logramos que este concepto fuera incluido en el COMPES 3934. Un documento COMPES en Colombia es un documento que da direccionamiento económico y estratégico en las políticas que son claves para el desarrollo de la economía colombiana. Y ese tema de bioeconomía es interesante porque le da al país herramientas para diversificar su economía a través de bioproductos que estén basados en conocimiento y en innovación. Es decir, vamos a valorizar la biodiversidad que tenemos utilizando el conocimiento. Y aquí están unas características que tiene Colombia, hablando del país y que ustedes también tienen unas características interesantísimas a nivel de biodiversidad. Nosotros somos el segundo país en biodiversidad en el mundo. Tenemos más de 60.000 especies de flora y fauna. Tenemos más de 270.000, se producen más de 270.000 toneladas de residuos agropecuarios. Es decir, hay una gran oportunidad en la biodiversidad tropical. Tenemos más de 600 grupos de investigación y desarrollo en biodiversidad y biotecnología y más de 1.400 en ciencias de la vida. Y teniendo, digamos, esas capacidades, ¿cómo hacemos entonces para generar, empezar a hablar de bioeconomía? Bueno, perdón, se me cayó el micrófono. Y entonces nosotros empezamos a hacer un análisis. Vimos que habían 17 sectores en Colombia con potencial para aprovechar sosteniblemente los recursos naturales. De esos 17 sectores, 7 fueron priorizados, que nos dicen que se puede dinamizar la bioeconomía. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con el micrófono? Y a partir de eso, esos siete sectores... Gracias. Esos sectores son agrícola y pecuario, alimentos, químicos, cosméticos, farmacéuticos, salud y energía. También hicimos una identificación de 300 empresas bioinnovadoras y, hasta el momento, 12 contratos de acceso a recursos genéticos con fines comerciales. Y miren que hicimos una identificación de oportunidad de innovación y negocios con biotecnología. Entonces, por ejemplo, desde el tema agrícola y pecuario, vemos una oportunidad en temas, por ejemplo, de bioinsumos, de biofungicidas, de biopesticidas, de propagación in vitro, de material genético. Si hablamos un poco de alimentos y bebidas, tenemos temas de ingredientes naturales, de ingredientes bioactivos, de alimentos funcionales, de prebióticos. En cosmética y aseo, por ejemplo, todo lo que son los ingredientes naturales, todo lo que son cosméticos naturales, en farmacia, todo lo que son fitoterapéuticos, biofármacos, en servicios de salud, medicina personalizada, pruebas diagnósticas, en energía, todo lo que es bioenergía a partir de residuos, agrícolas, pecuarios y en ambiente todos los temas de bioremediación. Pero miren, que precisamente esta mañana nos hablaban de que a veces se presenta el valle de la muerte, que es ese valle de la muerte es difícil de superar. Y por eso, miren que pasar un emprendimiento, pasar desde I más D a pasar a, digamos, a un tema de expansión y consolidación del negocio y a crecimiento es muy complejo. Y muchas de las oportunidades se mueren y más en temas bio, porque es difícil que muchas veces se crean en temas bio y se invierten más en temas, digamos, de TICs, en otros temas donde los retornos son mucho más rápidos, pero en temas bio, muy pocas inversoras o muchas empresas van a invertir, porque los tiempos son distintos y hay un montón de brechas tecnológicas, brechas de mercado, regulatoria, de infraestructura, de recurso humano. Y por eso es que es necesario crear políticas de crecimiento verde, de bioeconomía, donde se den unos lineamientos claros de cómo se debe invertir en este tipo de sectores y más en estos países que son megadiversos. Entonces, miren que en Colombia nosotros teníamos unos antecedentes de políticas públicas a nivel nacional. Teníamos unos documentos COMPES, en el 2011 se habló del desarrollo comercial de la biotecnología, en el 2016 de la Política Nacional de Desarrollo Productivo, hablábamos de uno de gestión integral de residuos, uno de política de adecuación de tierras, pero también vemos unos que son muy ambientales, hablábamos de plan de negocios verdes, política de cambio climático, había unos más sectoriales para temas de energías renovables, uno para políticas de plantaciones forestales, el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, y vemos que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 habló de una estrategia envolvente de crecimiento verde. Es decir, ya empezaron a gestarse unas políticas a nivel nacional que dieron como ese empuje a este tema de bioeconomía y crecimiento verde. Y vemos entonces que desde el 2017 al 2018 se habló de la misión crecimiento verde del Departamento de Planeación Nacional, donde hay unos temas, unos focos de interés. Esta misión tiene unos focos en productividad del agua, en la tierra, en eficiencia energética, en bioeconomía, economía forestal, en temas de consumo de materiales, en formalización, y todo eso se, digamos, se materializó en el documento COMPES 3934, que apenas salió en octubre del año pasado. Y miren que entonces, este fue el estudio que les hablé hace poco, que lideramos desde Biointropic con la Universidad EAFIT, que fue el estudio de bioeconomía como fuente de nuevas industrias basadas en el capital natural de Colombia. ¿Qué hicimos en ese estudio? Uno, priorizar los sectores estratégicos de bioeconomía para Colombia, donde promoviéramos el crecimiento económico, competitividad y diversificación de la economía nacional. Y mirar, analizar cada uno de esos sectores identificados, teniendo en cuenta estrategias y recomendaciones de políticas de bioeconomía a corto, mediano y largo plazo. Y miren, que acá hicimos la priorización, partimos de una clasificación sectorial de 99 actividades económicas que hay identificadas para el país. De esas 99 actividades económicas, bajamos a 17 actividades económicas, unas enfocadas en temas de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Si se dan cuenta, ahí tenemos temas de agrícola y pecuario, silvicultura, pesca, en industrias manufactureras, todo lo que es alimentos, cosmética, tenemos farma, tenemos química, textiles, energía. Y luego bajamos a servicios, que ahí están específicamente turismo, salud y temas ambientales. Entonces, miren que ahí lo que estábamos buscando es sectores que puedan generar productos, servicios a partir de recursos biológicos, renovables y a partir de biomasa residual. Y para llegar a esos nueve sectores, evaluamos, digamos, tres criterios. Un criterio económico, un criterio social y criterios ambientales. Entonces, miren que para llegar allá, tuvimos en cuenta el tejido empresarial, cuántas empresas habían, bioinnovadoras, cuántas empresas totales, números de clúster por sector, en temas de comercio exterior, todo el tema de exportaciones, importaciones, crecimiento económico nacional, todo el tema de innovación, cuántas empresas son innovadoras en sentido estricto, cuántas son en sentido amplio, cuál es la inversión que se da en actividades de ciencia, tecnología e innovación, cuántas maestrías, doctores y magisters en estas áreas están ocupados en las empresas, y todo el tema de oportunidad de mercado. En criterios sociales, miramos mucho el tema de institucionalidad de la investigación, o sea, cuántos grupos había, cuántos centros de investigación, cuántos estudiantes de maestría y doctorado había en estas áreas, cuántos empleos a partir de estas áreas se estaban generando, y en criterios ambientales, todo lo relacionado a biodiversidad, cuántas especies habían, cuántas hectáreas, cuánta biomasa residual se estaba generando. Esto no fue un trabajo fácil. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas, de estas estadísticas, no están contempladas en el DANE. El DANE es ese instituto, ese centro que mide en Colombia las estadísticas. Eso no estaba creado, entonces nos tocó empezar a buscar y crear datos, estadísticas, a partir de lo que había, de las diferentes fuentes, y eso es un problema, y es un problema que no solamente es en Colombia, es un problema de América Latina, donde no tenemos claridad en las estadísticas, y por eso es difícil medir un tema de estos en los países de América Latina. Y miren que acá tenemos, nosotros teníamos unos criterios cuantitativos, pero también unos criterios cualitativos de evaluación. Es decir, a nivel económico, ¿cuál era ese potencial de nuevos negocios que estuvieran basados en biotecnología? Y que fueran tecnologías habilitantes en Colombia. Oportunidad para, digamos, para tener presencia en mercados internacionales, nichos especializados. Existencia de capacidades tecnológicas y comerciales para aplicar la biotecnología en ese sector. Miren que ya en temas sociales hablábamos de inclusión social, de trabajo con comunidades, porque miren que en los países megadiversos hay que entrar a jugar las comunidades. La contribución a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y de los retos globales. Y miren que en temas ambientales, miramos mucho el tema de cómo podíamos implementar tecnologías limpias para impacto ambiental positivo. Hablábamos de economía circular, de bioremediación. Y miren temas de oportunidad. Entonces, mirábamos, bueno, qué oportunidad hay de que haya interés político, que haya oportunidad con la Alianza Pacífico, que se valorice la biodiversidad, que esté alineado con las diferentes políticas de bioeconomía a nivel mundial. Y miren que luego que hicimos este cruce entre lo cualitativo y lo cuantitativo, este tipo de variables, llegamos que para Colombia a nivel general, sacamos de ahí agrícola y pecuario, porque ya el sector agrícola y pecuario de por sí estaba priorizado en el país. Vemos que hay una oportunidad en alimentos, en salud, en temas de químico, en químico entra todo lo que es cosmética, entra todo lo que es el tema cosmético, que es muy fuerte en el país. Temas energéticos, pero lo sacamos porque la misión de crecimiento verde tiene un programa especial para energía y temas de pharma. Y miren que acá están los sectores que priorizamos. Y vemos que entonces, a partir de esos sectores, ya había una gran oportunidad, teniendo en cuenta los COMPES, que ya les comenté, el programa de crecimiento verde y todas las capacidades que tenemos en especies, en biodiversidad y en bioemprendimientos. Entonces, miren que, pues, digamos que los países, no hay una bioeconomía igual para todos los países, ni una bioeconomía igual para cada región. La estrategia de bioeconomía colombiana es muy distinta a la estrategia de bioeconomía en Costa Rica, o a la de Brasil, o a la de Argentina. Porque cada país tiene una particularidad. Pero también lo que nos hemos encontrado es que la bioeconomía, digamos, para Colombia no es la misma para las ocho regiones que tiene Colombia. Son distintas. Porque si nos vamos a la región Caribe, hay una fortaleza mucho más en temas, digamos, marítimos. Si nos vamos a un Valle del Cauca, hay una fortaleza mucho más en temas energéticos. Y cada una tiene una particularidad. Lo mismo puede ocurrir aquí en el Perú. Cada una de las regiones debe tener unas particularidades distintas. Y por eso, miren que cada una de estas regiones del país tiene unas distintas capacidades, unos distintos trabajos, lo que significa que esa estrategia de bioeconomía debe ser aterrizada a las necesidades regionales. Pero también miren que hay unos factores, unas barreras enormes para lograr este, de que se materialice en un tema bioeconómico. Hay barreras regulatorias. Miren, por ejemplo, temas de acceso a recursos biológicos o genéticos con fines comerciales. La regulación, digamos, homologada internacionalmente para nuevos negocios a nivel tecnológico, por ejemplo. Los tiempos de I más D más I para nuevas soluciones de bioeconomía son mucho, a veces más largos que en otros sectores. El nivel de alistamiento de los productos, de las tecnologías a cara al mercado. Entonces, miren que también a nivel de mercado, por ejemplo, la madurez del mercado nacional, a nivel de infraestructura, también es necesario tener una infraestructura para proyectos tractores que puedan movilizar las regiones. Y muy importante, el talento humano. Capacitar personas en negocios de valor agregado en la bioeconomía. Formar gente para eso. Y por eso, hay unas líneas de recomendación para estudiar la bioeconomía. Y ya esto no solamente es para una región, sino que es en general. Temas de coordinar el compromiso con actores claves. Es un trabajo interdisciplinario, un trabajo que no es de uno, sino es universidad, empresa, Estado, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico, agencias de innovación. Son temas de capacidades del sistema, es decir, cuánto se invierte en investigación, en innovación, en transferencia, en el mercado. Cuánto se está financiando, cómo está la regulación. Le estamos dando facilidad a los emprendedores para que puedan investigar, trabajar en estos temas. Y el tema de los efectos demostrativos y multiplicador, muy relacionados con esos proyectos tractores, esos proyectos grandes que puedan movilizar un sector. Y por eso hablábamos, hay muchos, volviendo al tema colombiano, hay un pacto por la sostenibilidad. Entonces, hay unos sectores que están comprometidos en el país con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático. Entonces, hay un tema de agricultura sostenible, en calidad del aire, economía circular, un tema de financiamiento de instrumentos económicos y de mercado. Y vemos que en biodiversidad y riqueza natural, que son activos estratégicos para el país, se ha trabajado mucho en controlar la deforestación, en conservar ecosistemas, en intervenciones integrales en áreas ambientales, estratégicas y para las comunidades, consolidar el desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad. Y también tenemos un pacto por el emprendimiento y la productividad, y un pacto por la ciencia, la tecnología y la innovación. Estos pactos están dentro del Plan de Desarrollo Nacional, que lo que se busca es más empresas bioinnovadoras y que sean de base biotecnológica. Pero esto, ¿cómo lo podemos fortalecer? ¿Cómo se puede lograr esto? Entonces, aquí es donde vienen algunos retos. Y creo que estos retos que se han visto a nivel de Colombia, son retos para los países de América Latina que están trabajando en estos temas de bioeconomía. Uno, hacer medición de la bioeconomía y la biotecnología en el país. Como les decía, para nosotros fue todo un reto levantar datos. Muy difícil porque no hay estadísticas claras en el país. Entonces, es necesario medir la bioeconomía. Si ustedes ven la estrategia, por ejemplo, en España, en Europa, ellos miden la cantidad de empresas que se generan por bioeconomía y biotecnología. Nosotros todavía no hacemos eso, todavía no estamos haciendo la medición. Y por eso, una de las estrategias o de lo que quedó en el COMPES es que el DANE, que es quien mide las estadísticas en el país, debe crear una cuenta satélite para que mida la bioeconomía. Otra cosa clave es aterrizar esta estrategia de bioeconomía a las regiones. Y eso es lo que estamos haciendo este año con un proyecto financiado por el Instituto de Crecimiento Verde, que está ubicado en Corea, y con el Departamento de Planeación Nacional, es llevar la estrategia que realizamos aterrizado a las regiones y necesidades del país. Y también es importante incluir la bioeconomía y la biotecnología como una prioridad estratégica. También es muy importante fortalecer líneas especializadas de crédito y de inversión que incentiven la bioeconomía. Es muy importante empezar a trabajar estas líneas de crédito, de inversión. Y la bioeconomía se debe integrar a las estrategias del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de Comercio, MinSalud, MinTID. Y precisamente por eso es que en este momento en el país, todo este tema de bioeconomía se le está presentando a los nuevos gobernadores, a los nuevos alcaldes que se escogieron ahora en octubre, para que ellos empiecen a aterrizar, llevar este tema de bioeconomía a sus planes de desarrollo regionales. Y se necesitan metas más ambiciosas para la bioeconomía. En Colombia hablamos un poco de, o sea, de algunas metas que se dieron en temas de bioeconomía, en crecimiento verde, pero todavía son muy miedosas. ¿Por qué? Porque las dinámicas de estos negocios son muy distintos, los retornos no se dan rápido, son más lentos, son proyectos que demoran 10, 15 años para generar un resultado. Entonces, se necesitan que se le crea más a este tema y que haya metas más ambiciosas en estos temas y que el país le apueste a esto. Entonces, para el tema de bioeconomía se necesita voluntad política, que realmente haya un interés para trabajar en estos temas, en aprovechar la biodiversidad que tenemos, cómo la valorizamos, pero utilizando biotecnología para generar productos de alto valor agregado, que puedan diversificar la economía. Todo esto es posible si hay voluntad política, si hay empresas que le creen a esto. Y creo que es posible mientras haya, digamos, ese compromiso de la universidad, de la empresa y el Estado para poderlo lograr. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Cátia Méndez de Biointropic de Colombia por esa presentación. Estamos llegando a la última conferencia de la jornada y no puedo dejar de mencionar algunos aliados que han hecho posible que estemos hoy y mañana en este espacio. Gracias al Instituto Tecnológico de la Producción, al Instituto Nacional de la Calidad, al INACAL, al CONCITEC, a Petróleos del Perú, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Cámara de Comercio de Lima, a CIDEPUC de la Universidad Católica, Huayra, HAP UDEP de la Universidad de Piura, Emprendi UP de la Universidad del Pacífico, IGNOVA ESAN, por supuesto, de la Universidad ESAN, Start UPC de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad de Lima, Startup Uni de la Universidad Nacional de Ingeniería, a la red IDI, a Asociación Civil Recíclame, a Coca-Cola, a Heinz, a Pamolsa, a Tetra Pak, a Amigo Cloud y Salcantay. Misión cumplida, gracias a todos los aliados que han hecho posible estos dos días de evento. Tenemos una última conferencia, tal como lo habíamos anunciado, se llama la Ruta del Financiamiento para el Emprendedor en América Latina. La conferencia va a estar a cargo de Eduardo Amadeo, de NXTP Labs de Argentina. Él es director de Mergers and Acquisition de NextTP Labs, cofundador de una firma internacional de capital de riesgo. Tienen oficinas y fondos de capital riesgo en Chile, en Colombia y en México. Están centrados en la selección de oportunidades comerciales, en la gestión de cartera, en el desarrollo empresarial, en el emprendimiento, en la internacionalización y en el desarrollo competitivo de startups de alto rendimiento. Es un profesional muy activo y conectado dentro del ecosistema emprendedor e innovador en América Latina. Eduardo Amadeo, lo escuchamos. Adelante. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos 30 minutos, espero no dormirlos. Esta es una presentación que normalmente doy durante 4 horas, así que la apreté rápido para hacerla en media hora y que sea lo más dinámica posible. Como contaba, tengo bastante experiencia, hace 20 años que trabajo con emprendedores, hace 10 años que hago venture capital en toda América Latina, así que conozco bastante lo que pasa y a partir de esto es juntar un poco, un montón de experiencias que tengo desde los años que vengo trabajando en esto. A ver, vamos a ver si funciona bien. Bien. Si queremos abrir una empresa, vamos a necesitar capital para ponerla en marcha. Difícilmente la podamos hacer solo con nuestro esfuerzo, lo que se llama el sweat capital o el capital de nuestro sudor. Tiene un límite, podemos llegar hasta cierto lugar, pero no nos alcanza solo. ¿Qué ocurre cuando pasa esto con una empresa que queremos abrir? Y en general aparece recurrir a los ahorros de la gente que nos conoce, de nuestra abuelita, de una tía, de nuestros amigos, de gente que por ahí confía en nosotros. Pero eso, insisto, tiene un límite más que nada si queremos trabajar en hacer una empresa que sea escalable, con proyección regional, que pueda ser innovadora, que pueda crecer rápidamente. Y vamos a necesitar otro tipo de inversionistas. Probablemente necesitemos inversionistas profesionales que nos ayuden con esto. Voy a repasar y no voy a repasar, pero rápidamente se han hablado hace mucho de esto y queremos pasar en algo más interesante. Pero en este ecosistema encontramos inversionistas ángeles que nos ayudan con esto. Encontramos aceleradoras que también están en el proceso. Fondos de capital de riesgo que están en esto también. También bancos que en algún momento, cuando las cosas empiezan a ir mejor, probablemente también empiecen a financiar nuestro negocio. Y obviamente nuestros clientes, que también son parte de quien nos ayudan a levantar capital para nuestro crecimiento. Hay un cuadro que ya lo vi hoy en tres o cuatro presentaciones, que cada uno tiene su versión de esto, pero nos ayuda a entender cómo funciona esto. Durante la primera etapa, durante este famoso Valle de la Muerte, estamos trabajando ayudados por nuestros amigos, por subsidios públicos, que en general ayudan en todo lo que tiene que ver con la prototipación y la validación del negocio. También aceleradoras que se ocupan de esto. Las aceleradoras en general trabajan y los subsidios públicos y las incubadoras en los momentos pre-ganancias, pre-ingresos, donde estamos probando y encontrando cuál es la manera en la cual vamos a generar un negocio posterior. Durante esta etapa, además, nos estamos preparando para salir a buscar más capital que nos ayude a seguir creciendo. No ganamos dinero y en general en ese momento aparecen las redes de inversionistas ángeles y los fondos de etapas tempranas que pueden llegar a aportar de 100 mil dólares a un millón de dólares que nos van a permitir encontrar ese modelo de negocio y nos van a ayudar a salir del Valle de la Muerte. Muchas veces yo me siento que estoy en esa área y siento que justamente el valor que uno trata de aportar en ese lugar es, bueno, cómo hacemos de esta gran idea, de este gran producto que tenemos, un negocio. Y en eso trabajamos. Cuando pasamos de esa etapa, ya empezamos a trabajar con fondos más de crecimiento, inversiones, empezamos a buscar inversiones arriba del millón de dólares. Los bancos en general dicen, ah, este es un negocio que puede funcionar. Entonces nos empiezan a prestar dinero, empezamos también a financiarnos con factoring. Siguen apareciendo nuevos fondos de inversión que pueden ayudarnos hasta un momento en el cual vendamos la compañía o podamos también que entren otros tipos de accionistas que con nuevo management lleven la compañía a un siguiente nivel. Esto se viene manteniendo hace varios años, en América Latina viene creciendo. Tal vez los números cambiaron hace ocho años. Los fondos de etapas tempranas poníamos de 100 o de 80 a 200 mil dólares. Hoy a veces hay emprendedores que levantan un millón de dólares antes de tener un negocio, antes de empezar a funcionar. O sea, han crecido los números. Pero esto se viene manteniendo. ¿Qué más? Sin embargo, a ver, lo importante. Esto no es para cualquiera. Esto es súper estresante. Es muy competitivo. No todos llegan. Llegan una muy pequeña parte. Y a mí me gusta decir que es sola para gente que está mal de la cabeza. O sea, realmente tratar de jugar este juego es algo que realmente no es para cualquiera. Más aún que uno lo diga, después cuando uno ve la cancha como funciona, realmente hay que tener un temple que pocos logran tener. Entonces, la idea un poco de esta presentación es darles algunos consejos o recomendaciones de lo que venimos haciendo hace muchos años y qué cosas pueden ayudarlos a ustedes a entender cómo funciona este proceso. La primera pregunta que a mí me gusta contestar o trabajar es, ¿qué buscamos los inversionistas de capital emprendedor? ¿Qué nos gusta encontrar? ¿Dónde ponemos el ojo a la hora de hacer esto? Y esto es viejo, estrellado, lo han dicho todos, pero es la realidad. Buscamos grandes equipos. Buscamos gente que tenga la capacidad de llevar una idea a un gran negocio. Y eso, más allá de cualquier oportunidad, eso lo logra un equipo. Y les digo, tal vez hace 15 años no pensaba lo mismo, pensaba mucho más, a ver, encontremos la próxima oportunidad, el gran futuro negocio. Hoy lo que quiero encontrar es el gran equipo que va a hacer algún negocio, que después veremos cuál va a ser. Un punto interesante es, no es necesariamente que ese equipo sea un equipo de estrellas, un dream team o como le llamamos, porque a veces eso es muy difícil de conseguir. O sea, pensar que un equipo de personas van a ser todos, no sé, ingenieros del MIT, que todos tienen 20 años de experiencia, que todos tienen los componentes ideales, no es realmente ya una iteración más que es muy difícil de lograr. Pero hay cosas que son importantes. O son más clave en este caso. El primero es que tengan un propósito. Es clave encontrar equipos que todos tiren para el mismo lado, que todos sepan a dónde quieren llegar y cuál es el motivo por el cual esa empresa va a ser genial. Me ha pasado a veces de encontrar equipos donde tenés emprendedores que hay uno que es el líder y todos los demás están ahí porque el líder, ahí había algo interesante, pero no tenían mucha idea de qué. Y entonces ahí uno dice, bueno, esto está muy bien hasta que algo funcione mal y entonces toda esta estructura que vemos se va a caer. Entonces tenemos que trabajar mucho en tratar de encontrar o ayudar a estos equipos a generar este propósito. La siguiente cosa, y a mí me parece algo que hemos aprendido en los últimos años, es la idea del emprendedor profesional. Hasta, de vuelta, hace 10 años uno encontraba emprendedores entusiastas. Y decías, no, bueno, es gente que tiene mucho entusiasmo, un chico que acaba de salir de la universidad y tiene muchas ganas de hacer cosas, entonces trabajamos con él. La realidad es que ya hemos dado varias vueltas a esto. Y hoy lo que queremos encontrar son emprendedores profesionales que puedan rendir cuentas a sus empleados, a sus clientes, a sus inversionistas, que puedan generar reportes, que puedan resolver problemas que no sabían que iban a encontrar, que tengan capacidad para generar equipos. O sea, lo mismo que pedimos de una persona trabajando en una empresa con un puesto gerencial de alto nivel es lo que buscamos en un emprendedor. Y eso es una idea de un emprendedor profesional. Ya pasamos la idea del emprendedor joven. Ah, bueno, acá está el futuro Mark Zuckerberg que tiene 22 años que acaba de salir de la universidad y que acaba de construir la mejor tecnología del mundo. ¿Existen de esas personas? Sí. ¿Están? Sí. No es lo recomendable. El nivel de riesgo que tomamos nosotros como inversionistas es superior a lo que deberíamos, a lo que normalmente consideramos que es razonable. Y ahí es donde decimos, bueno, prefiero gente que sea más experimentada, que tenga la capacidad de aplicar todo lo que aprendió en por ahí 10 o 15 años en la industria, llevarlo a hacer un nuevo negocio. Esa gente probablemente tenga mucha mayor capacidad de éxito y de generar empresas más grandes y más potentes. Otro prejuicio es, no, en verdad los emprendedores terminan siendo todos chicos ricos que están usando el dinero de sus papás. Son todos iguales y vienen todos de este mismo club de gente rica que juega. Aprendizaje nuestro es gente, cuando uno encuentra este tipo de equipos, en general están muy bien conectados. Siempre vas a tener una reunión con ellos, van a tener buenos clientes y demás. Pero primero, se aburren rápido, no tienen este propósito de los que estamos hablando y en general les falta muchas veces el hambre que necesitas para llevar la compañía 20 pasos adelante. Tener hambre es algo que vale mucho en este negocio. Muchas veces nos ha pasado como inversionistas, ayudando a emprendedores, encontrar emprendedores que dicen, bueno, pero yo ya tengo mi sueldo que está muy bien, tengo mi casa, mando a mis hijos al colegio, me tomo vacaciones, ¿qué más necesito? Y la realidad, de vuelta, yo no invertí en una compañía para que un emprendedor me diga eso. Hay otros inversionistas que hacen eso, genial, me parece perfecto, pero no es el plan que habíamos armado con los emprendedores 4 años antes cuando levantaron capital. Entonces, preferimos a emprendedores con hambre y ganas de comerse el mundo. Un dato que a mí me gusta contar es, para mí, o esto lo inventé, no lo inventé, pero se me ocurrió hace este año, la idea de los imanes de talento. Si uno es un emprendedor que quiere traer a la mejor gente posible y su compañía, al fin y al cabo, no es ni IBM, ni Microsoft, ni Google, ni un banco, es una compañía que probablemente le va a pagar la mitad, con suerte, de lo que le pagan a los otros empresarios, gente que va a trabajar otra empresa, que probablemente le va a ir mal, que probablemente van a tener que hacer 25 cosas que no hacen cuando trabajan en una gran empresa y, sin embargo, logran sumarlo a esta historia. Entonces, algo debe haber. Ese tipo, si es capaz de ser un imán de talento, también va a ser capaz de ser un imán de clientes. Va a poder vender cosas. Lo primero que un emprendedor vende es fuentes de trabajo para gente que él considera muy buena. Y, además, si ese talento es mejor que ese mismo emprendedor, probablemente sea mucho más interesante el negocio, la oportunidad. También, obviamente, tienen que ser resilientes y equilibrados. Se van a equivocar mil veces. La van a pasar mal. Vamos a estar al borde de la muerte de la empresa varias veces. Y todo eso implica gente que pueda salir adelante y que pueda hacerlo justamente con equilibrio, sin volverse loco y enfocados en el camino. Eso es algo que también vemos. Y, por último, tienen que ser empáticos. Tienen que poder ponerse en los pies del otro. Tienen que poder no solo trabajar sobre los números y los procesos, sino sobre lo que le pasa a la gente. Al fin y al cabo, están en grupos muy reducidos donde todo el tiempo hay que generar confianza y generar que las cosas sigan pasando. Hablé mucho del equipo. Ahora, eso no quita que también hablamos de las oportunidades. Porque si hay un equipo genial, pero que la oportunidad termina siendo, pongamos un chiringuito en la playa, bueno, de vuelta, habrá otros inversionistas para eso, pero no seremos nosotros. Entonces, también tenemos que pensar a ver qué oportunidad vamos a trabajar con esos emprendedores. Primera cosa, como decía, no buscamos chiringuitos en la playa. Esta es una foto de la Napurna. Es un, creo que es la tercera montaña más alta del mundo. La subieron solamente 150 escaladores y murieron 50. No, o sea, la subieron unas 200 de los cuales 50 murieron. O sea, uno de cada cuatro muere antes de subir a esta montaña. Esto es una oportunidad que a nosotros nos gusta apoyar. O sea, nosotros buscamos oportunidades muy difíciles. Cosas que no sean fáciles. Hoy viene, para darles un ejemplo, hoy viene un emprendedor y me dice, Eduardo, quiero invertir en un e-commerce de moda. Hace ocho años yo invertí en dos. Ahora no sé si invertiría. Y no es porque no sea interesante, no sé qué. Porque las barreras de entradas, las formas de hacerlos, la capacidad, el potencial, no es el mismo que teníamos hace ocho años. Entonces, buscamos oportunidades muy complejas. Segundo, que tengan cuyas oportunidades, cuyos equipos, cuyos, nuestro plan de trabajo genere una ventaja injusta frente a la posible competencia. Hay un número que nosotros usamos que es el de las 10X. Que lo que nosotros fabriquemos o produzcamos sea 10 veces más barato, 10 veces más rápido, 10 veces mejor. Eso es lo que nos gusta a la hora de tratar de encontrar el producto que vamos a invertir. Y esa va a generar una ventaja que para los demás va a ser injusta. Imagínense que tenemos una patente, tenemos un know-how, tenemos una manera de hacer un delivery de un producto que los demás no lo tienen y que no lo pueden tener por un buen tiempo. Esa es otra cosa que buscamos. ¿Nos interesa ser el primero? No tanto. Hasta hace unos años eran, no, es muy importante ser first mover, así copamos el mercado y ganamos. Si uno mira la historia de Apple, de Google, de Microsoft, de Atari, de Uber, de las compañías que se le ocurra, no son el primero. El primero nadie se acuerda. Nos acordamos del ganador. Entonces, cuando ven un emprendedor y me dice, soy el primero, el primero al fin y al cabo es el que aprende de todo lo mal que le va a salir y probablemente muere en el camino. Prefiero ser el segundo, el tercero, el cuarto y hacer mejor las cosas que los que vinieron antes. Entonces, no es tan grave, no es tan importante ser el primero acá. Para mí, como inversionista, me importa mucho poder tener capacidad de apalancar a ese emprendedor. Si viene un emprendedor y me dice, hoy me preguntaba la chica que habló antes que yo, que me olvidé el nombre, me decía, ustedes invierten en Biotech. Digo, mira, yo no sé de Biotech. No tenemos experiencia en Biotech. Entonces, es muy difícil para nosotros invertir en compañías de Biotech porque no tenemos la capacidad justamente de apalancar a esos emprendedores como pueden ser otros inversionistas. Entonces, uno tiene su experiencia, tiene su network, tiene su capacidad de ayudarlos y eso lo valoramos mucho a la hora de encontrar, de decidir con quién seguimos trabajando y nos asociamos. Después de la oportunidad, después del equipo, empezamos a mirar cosas un poco más aburridas, pero son muy importantes. Los emprendedores tienen que saber que nosotros también vamos a firmar un contrato y nos vamos a asociar por muchos años. Entonces, también cuando invertimos, evaluamos qué tipo de contrato nos ofrece ese emprendedor. Ese emprendedor nos ofrece un contrato en el cual nuestro riesgo va a estar relativamente cubierto. ¿Nos ofrece un contrato donde vamos a protegernos de que ciertas cosas en el momento malo vamos a poder cuidarnos de que no ocurran? Yo creo que del lado de los emprendedores lo que les recomiendo es tener bien claro cuáles son estos contratos. Tratar de estudiarlos y tratar de entender cómo pueden ofrecer algo que los inversionistas van a sentirse atraídos. Otra pregunta importante y acá es un punto clave es ¿nos alcanzará la inversión que hacemos para lograr los objetivos? Muchas veces un emprendedor dice no, porque si pido mucho dinero no me lo va a poder poner. Entonces, bueno, me ofreció un tercio de lo que yo necesito. Lo tomo igual porque entonces así lo logro. La realidad es que yo he visto muchos casos de emprendedores levantando capital. Hace poco me pasó un caso de una compañía la cual tenía que, a ver, básicamente tenía deudas por 500 mil dólares, levantó 700 mil sin contarle a los que entró como inversionistas de esas deudas y al fin y al cabo, de vuelta, un 80% de la inversión terminó siendo para pagar deudas. Entonces, lo que digo es, yo tengo que mirar mucho para qué se va a usar esa inversión y si esa inversión va a alcanzar para lograr objetivos propuestos. Si solamente estoy invirtiendo para pagar deudas y hacer flotar la compañía, estoy en un problema. Entonces, sean muy cuidadosos a la hora de saber cuánto dinero van a pedir y que ese dinero realmente lo valga. Y si ese inversionista no alcanza, bueno, busquen otro. Pero no agarren cualquiera o lo poco que tienen porque eso es algo que va a terminar mal. Para nosotros como inversionistas, la inversión debe pagar por todo nuestro fondo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo invierto, tengo 10 millones de dólares para invertir. Invierto en 10 compañías un millón de dólares. Cada una de esas compañías tengo que ver un plan de negocios, una oportunidad que me pueda pagar 10 millones de dólares por cada un millón de dólares que puse. Entonces, para mí, esto de poner un poquito en cada lado, pero en verdad para oportunidades que me van a devolver el dinero o me van a devolver el dinero y un poco más, no es un buen negocio porque es demasiado el riesgo. Cuando yo he puesto dinero o hemos invertido en compañías porque es bastante seguro, es cuando más rápido la perdimos de alguna manera. Es mucho mejor decir, vamos por negocios grandes que nos pueden dar un retorno sobre todo lo que hemos invertido. Y como invertimos en 10, bueno, tal vez de esas 10 hay 2 que hacemos eso y por ahí hasta duplicamos el dinero de nuestro fondo. Entonces, sepan que nosotros como inversionistas nos interesan las oportunidades grandes y ahí es donde nos tienen que venir a buscar. También miramos el contexto y creo que en América Latina esto es clave. La primera pregunta que nos hacemos con el contexto es, ¿tenemos una oportunidad regional? Estamos solo, esto lo hablamos, se habló mucho a la mañana. ¿Esto es solo una oportunidad para un país, para una ciudad, para un contexto muy pequeño? ¿Es escalable? ¿Podemos trabajar de manera global con esto o regional? ¿Podemos llevar esto en grande o no? El segundo punto es, ¿cuál es la competencia? Esta es una foto de una carrera que se corre en Chamonix, Francia, en la cual se tiran tipo 2.000 tipos en bicicleta desde arriba de un glaciar. Lo más interesante es que uno diría, wow, esto debe ser un desastre, se matan todos, nunca sabes quién gana, quién llega. En los últimos 3 años ganó el mismo tipo. Lo primero que digo es, el tipo este sabe cómo ganarle a los otros 3.000 que están tirando y que lo que nosotros vemos como un caos increíble, para él es una gran oportunidad de ganar. Entonces, lo importante es que ustedes conozcan la competencia, que nosotros entendamos cuál es y cómo es la manera en la cual le vamos a ganar a esa competencia. No hay un problema que haya un océano azul o que haya miles de tipos. El problema es cómo les vamos a ganar. La segunda es que resolvíamos un problema. Nosotros internamente, por lo menos en mi anterior compañía, en esto todavía no empezamos con esa, pero hacíamos chistes sobre esas compañías que venían siempre y en verdad nunca la invertíamos, pero siempre aparecían y una era de los mercados de paseadores de perros. Como bueno, acá hay una app para lograr que conseguir un tipo, el Uber de los paseadores de perros. Está bien, hay una compañía Rover en Estados Unidos que ha levantado un montón de plata y hay otras, pero realmente es como, no sé si es un problema tan importante, tan grande, como para invertirles en un fondo un millón de dólares a ver qué va a pasar en América Latina. Entonces, busquen problemas reales. Traten de resolver problemas grandes. Las compañías que más nos interesan son las compañías que resuelven problemas realmente, o muy profundos o muy grandes, de mucho volumen. Y antes que hablé de contexto, también es importante decir, bueno, pues ustedes hablan de contexto, pero estamos en una época de América Latina realmente complicada. Digo, hace unos años no hubiera puesto esto, pero realmente estos años que salta un problema en Chile, hoy en Colombia que hay un paro general, acá que estuvieron con el presidente que entró y salió, en Argentina que hubo unas elecciones que nadie les esperaba. O sea, entonces digo, realmente esto hace que nosotros como inversionistas dejemos de invertir, que ahora vamos a decir, no, no, miren, ya por un tiempo mejor no hacer nada. Uber y Airbnb se fundaron entre el 2008 y el 2009, justo cuando había sido la crisis en Estados Unidos, la recesión americana. Uber sirvió para que un montón de gente que se había quedado sin trabajo, utilice la plataforma para empezar a tener un trabajo part-time en la medida en que podía, utilizando su auto como un medio de capital para generar plata. Airbnb permitió que personas que no tenían trabajo utilicen un cuarto que tenían libre en su casa para generar dinero para poder pagar la hipoteca sobre esa casa que tenían. Globant es la compañía más grande de software de Argentina. Tiene 7.000 empleados, cotiza en la bolsa de New York. Globant empezó en el año 2003, después de una de las peores crisis que tuvo Argentina en términos económicos. Y es una compañía de software que lo que decidió es que desde el primer día iba a vender al exterior, que nunca le iba a vender a un cliente argentino. Después sí, cuando le fue muy bien, sí. Pero decidieron, acá en Argentina no tenemos ningún cliente, hubo una devaluación fenomenal, vendamos al mundo. Desde el día cero, en Inglaterra, fueron sus primeros clientes. Entonces, los momentos de crisis no son malos. Al revés, probablemente sean los mejores para detectar este tipo de oportunidades. Entonces, no crean que esa parte del contexto le tenemos miedo. En términos de economía y finanzas, también miramos, o sea, también nos ponemos con el Excel, también nos ponemos a hacer números. La primera, muestren negocios con unit economics positivos. ¿Qué significa eso rápidamente? Que lo que ustedes fabrican lo vendan a un precio más caro del que les costó fabricarlo. Si van a vender una bolsita blanca, que esa bolsita, con lo que le pagaron, por lo menos pague el costo de esa bolsita blanca. Después generaremos volumen para pagar los gastos de administración y ya. Pero es importante ver unit economics positivos desde el principio. Es importante que haya un camino al break-even. Que cuando nos muestren un proyecto, nos digan, bueno, y dentro de tanto tiempo, cuando logramos tantos clientes, cuando logramos tantas ventas, vamos a empezar a ganar dinero. Emprendedores que dicen, va, vendemos y después vemos cuándo. La verdad que tanto no nos interesa. Enfóquense muchísimo en el modelo de negocio. El tiempo donde cuando entran sus inversionistas, trabajen en el modelo de negocio. Es clave entender cómo se gana dinero, entender las claves de ese negocio. Cuanto más rápido lo aprendamos, mejor. Y después creceremos e iremos creciendo de manera controlada a partir de ir mejorando nuestro conocimiento de ese modelo de negocio. Esto es un poco polémico, pero para mí la idea de crezcamos, pongamos banderitas en todos lados, estemos en 10 países a la vez, no es algo que hoy día es algo atrayente para mí como inversionista. La prefiero, generemos un producto genial, generemos un modelo de negocio fantástico y a partir de ahí escalemos. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? La primera, los procesos de levantamiento de capital son largos. Esto no se hace en dos semanas ni tres días. Y además, no es normal casarte con una persona que conociste hace dos días. O sea, para algo existen los noviazgos. Piensen que esto muchas veces dura más que un casamiento. El promedio de edad de un casamiento por ahí son 7 años, 8 años. Acá puede estar 10 años con un inversionista. Entonces, lleva su tiempo. Si querés encontrar a los inversionistas, estoquealos. Averiguá qué hacen, qué les gusta, qué les interesa. No pienses solo, nada peor que cuando yo recibo un mail que veo que es el mismo mail mandado por a 100 personas igual que le cambiaron el nombre de manera automática, ni los leo. Sepan cuál es la tesis de inversión de sus inversionistas. En qué tipo de oportunidades invierten. Si invierten en empresas que están creciendo, en empresas que están partiendo. ¿Cuánto dinero invierten? ¿50 mil dólares? ¿Un millón de dólares? ¿Para qué si estoy partiendo con mi compañía? Mandarle un mail o tener una reunión con un tipo que invierte tickets de arriba de un millón de dólares. Es perder el tiempo. Sepan en la tesis de inversión. Hoy en América Latina tenemos inversionistas que les interesan, te dicen, yo solamente invierto en compañías que están en México o en Brasil. Y además en mercados enormes y poco servidos. Ese es mi negocio. Otros te dicen, no, yo solo invierto en tecnologías de frontera. Cohetes, nanotecnología, cosas de ese estilo. Son dos tipos totalmente diferentes de tesis de inversión. Y cada uno tiene que saber a cuál va a haber. Insisto con esto, todos buscan sacarla de la cancha. Todos buscan encontrar el más grande negocio posible, el futuro más grande negocio posible. Ahora, ¿cómo llego a esta gente? ¿Cómo me presento? Yo recomiendo mucho que busquemos a alguien que nos presente. O sea, tratemos de encontrar quiénes son sus redes de contactos. ¿Cómo puedo hacer para acercarme? Obviamente que en estas conferencias también estamos para conocernos. Pero esto de mandar un mail en frío no tiene tanto sentido. Y es bueno generar esto. El amigo del amigo del amigo que termina ayudándonos a conocerlos. Rápido. Preséntense pidiendo consejos. Muchas veces las mejores relaciones con emprendedores las comencé con alguien que me dijo, necesito un consejo más que te quiero que me inviertas. O sea, el consejo genera una relación de confianza. Y no quieran ser pesados con la venta. Esto no me están vendiendo un auto usado. Me están vendiendo el mejor negocio de mi vida. Entonces, tengo que emocionarme y tengo que lograr llegar a tener una relación empática con ustedes para cual venderlo. Y persistan. Si los rechazan 100 veces, sigan hasta tanto encuentren a esas personas o a esos inversionistas o a esos nuevos socios que van a poder llevar a hacer una relación grande. La paciencia paga. O sea, es importante tener paciencia porque logran resultados. Eso es clave en esto. Últimas dos, tres cositas. Primero, el contrato. Sepan los contratos. Ya se los conté. O sea, enfóquense en trabajar con contratos que todos entiendan. No busquen cosas muy raras. Una recomendación que yo doy es contraten a un abogado que entienda estas cosas. No el tío de mi amigo que una vez lo ayudó a mi papá cuando chocaron un auto. No. Busquen abogados que sepan de estos negocios. Además, los términos. Traten de alinear los incentivos a la hora de pensar en cómo invertir. Las inversiones. ¿Qué cosas se puede hacer? La primera, busquen inversionistas que estén dispuestos a pedir hasta un 20% de participación. No me importa evaluaciones, no estamos hablando de números. O sea, si viene un inversionista y dice, te doy un 50%, dame un 50%, no sirve. Piensen que cada ronda de inversión más o menos van a entregar hasta un 20%. A veces un poquito más, a veces un poquito menos. Pero esos son los números. Sepan que hay inversionistas que les van a pedir hitos. Te doy tanto dinero, pero primero tenés que tener tanta cantidad de ventas, por ejemplo. No confíen en ellos. Los inversionistas mejor. Puede ser que te digan, te pago en cuotas. Pero es diferente en cuotas que si haces tal cosa te pago tanto. No confíen. Otros inversionistas les van a pedir preferencias. Es decir, yo invierto tanta plata, pero después a la salida quiero el doble mínimo. Eso es motivo de negociación. Es motivo de negociación. Yo les diría que estoy a favor muchas veces de las preferencias. No se asusten. Es una parte que se negocia sobre qué tipo de preferencias le doy a uno o a otro inversionista. Bueno, tengo dos minutos y algunos aprendizajes que hemos tenido en últimos 10, 12 años de inversiones. La primera, supongamos que todos somos inversionistas acá. Todos hablamos entre todos. Entonces, la primera cosa que podría decir cuál es el aprendizaje es que todos hablamos entre todos y cada vez más y cada vez entendemos mejor qué es lo que hace el otro. Y eso está bueno y sirve. Los fondos VC saben mucho mejor ahora lo que quieren que lo que hacían antes. Este es un cuadro mío, puedo estar equivocado o no, pero más que nada lo que digo. Vos tenés fondos que solo invierten en negocios exponenciales. Mi anterior fondo, NASCA, Draper Signus, Atari, para mí invierten en negocios exponenciales. Cosas que están en la tecnología, que son para mercados globales, en la tecnología de frontera, mercados globales. Después tenés otros que buscan negocios subservidos que con claro camino de crecimiento. CASEK, NXCP, que es mi actual compañía. Nos gustan las compañías, por ejemplo, sistemas de gestión para pymes en toda América Latina, que hay mucho por hacer y que realmente el mercado es fenomenal. Y hay otros como SoftBank o Riverwood, que ya es por más dinero, ya saben dónde está el éxito. O sea, ya saben a quién le van a vender la compañía antes de comprarla. Entonces, ya entendemos mucho mejor. Hace unos años esto no pasaba. Después, otra cosa que pasó es que apareció el Corporate VC, el Corporate Venture. O sea, ahora compañías como Crealo, Ebrix en Brasil, NG Factory en Chile, CEMEX en varios lados. Son compañías que ahora apoyan a los emprendedores a través de sus fondos de inversión. Hace 10 años no existían en la región y hoy son un jugador súper importante. Y vale la pena tenerlos en cuenta. Formen buena reputación. Sepan, como dije, que todo el mundo habla. Entonces, es bueno poder tratar de generar, alguien dijo antes que tenemos el tema de que el que da, recibe y todo lo demás. Ese karma, digamos, funciona para todos lados y es bueno tenerlo en cuenta. Las inversiones, hasta hace unos años creíamos que las inversiones eran de 5 años, 6 años y ya salíamos y teníamos un éxito y éramos todos millonarios. Hoy ya sabemos que son mínimo 10 años. O sea, quien va a invertir en nosotros va a estar 10 años con nosotros. Y eso, sépanlo, que eso es lo que todos estamos esperando. Enfóquense en fomentar ecosistema, en participar de estas reuniones, en trabajar con compañías grandes, con clientes importantes, con generar buenas relaciones que son las que van a ser, que entre todos van a generar crecimiento. Y por último, sigan el camino del dinero. O sea, si ustedes ven que en Perú hay un momento que dicen, ya no tengo más inversionistas, tengo que crecer, bueno, ¿a dónde vamos? Vamos a México, vamos a Brasil, vamos a Colombia, vamos a Estados Unidos. No tengan miedo a agarrar su mochila, su maleta y buscar el mercado grande donde ahí van a estar los inversionistas y ahí donde van a estar sus clientes. Creo que es algo que se ha recontraprendido. Puedo hablar durante dos horas de eso, pero se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Y no tome agua. Gracias. Bien, y con esta fantástica presentación vamos a ponerle punto final a la jornada de hoy. Nos encontramos mañana a las 9 para seguir en este Summit 2019. Muchas gracias por haber estado aquí, gracias por el esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.